Las palabras que se refieren a los pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos también son pronombres les voy a explicar por qué la palabra mi con tilde tiene estrecha relación al pronombre yo porque se refiere a mi le pongo tilde porque es un pronombre y como lo identifico que es un pronombre con el otro mi que nos lleva tilde porque este mi se refiere a esta persona esas flores son para mi está preocupado por mi a diferencia del otro mi sin tilde que es un adjetivo recordemos que si me ofrece mayor información sobre el sustantivo es un adjetivo mi casa mi gato mi silla no es su casa, es mi casa entonces cuando me da la información de mi casa esta información que me ofrece sobre el sustantivo le da la cualidad de adjetivo es un adjetivo que me da la información de mi casa